El presidente de la Comisión de Educación del Congreso del Estado, Guillermo Arechiga, establece que la educación superior es la que recibe mayores ingresos, con el fin de abatir el rezago educativo. Que el desil de mayores ingresos en el país es el que más utiliza los servicios educativos de educación superior en el país. Y me estoy refiriendo a los recursos públicos y a los recursos destinados a la educación superior de este país. Cuando hablamos del primer desil que más ingresos tiene en el país, estamos ubicando también allí a las universidades que disputan este mercado. Me estoy refiriendo a las universidades también más caras del país. Para Teleformo La Puebla Informo, Diana López Díaz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!